...un incendio en el barrio de La Boca, en el mismo corazón de La Boca, se podría decir en esa parte turística. Y esto sucede en Palacios y Garibaldi. Las llamas, como podemos observar, se encuentran fuera de control. Esto sucede en una edificación del barrio porteño de La Boca, que comenzó en esta tarde este incendio, y cuatro dotaciones de bomberos intentan combatir las llamas que permanecen fuera de control. Es una lástima porque esta parte de Buenos Aires es una zona bastante turística. Transitan muchos turistas, así como también muchos porteños, muchos argentinos quienes transitan por esta vía. Porque se encuentra muy cerca también a muchas casas, muchas casas antiguas, muchas casas históricas, museos. Y podemos observar ahí que son grandes las llamas que están saliendo de esta parte aquí en el barrio de La Boca, en Argentina. Podemos escuchar quizás lo que viene informando la televisión argentina. Rápidamente, un lugar muy inseguro para estar mirando este incendio. En la casa pegada a este conventillo, desde la terraza, se veía gente mirando, observando, cómo el fuego iba comiéndose todo. Las viviendas de este conventillo y lo intenso del fuego hizo que tuvieran que salir rápidamente también del lugar, porque está comprometida las estructuras que están pegadas a este conventillo en la calle Palacios, al 800. Muchas dotaciones de bomberos, más de 7, trabajando en el lugar. Desde el lugar donde estamos ubicados nosotros vemos por lo menos 3 líneas de mangueras trabajando, que parece que poco pueden hacer a lo intenso que es este incendio. Esto pareciera ser que es despareja la intensidad del fuego con la intensidad de las mangueras que están sobre el lugar. Sobre Palacios vemos 3 líneas de mangueras que están trabajando y sobre el fondo también, desde atrás, están los bomberos tratando de controlar el incendio y lograr que no se llegue a propagar, a extender a las casas que están pegadas a este conventillo de la calle Palacios. ¿Tenés alguna novedad respecto a cómo se desató el incendio? ¿Se sabe qué fue lo que se incendió puntualmente? Lo que te comentaba en un principio, aparentemente, sí, Franco, lo que te comentaba en un principio, vio aparentemente un cortocircuito en una de las casas de la planta baja. Parece ser, esto me lo dijo un vecino, que estaban arreglando un tema eléctrico de manera casera y esto habría generado unos chispazos, unos fogonazos a un material que está construido, el conventillo de chapa de madera que rápidamente hizo generar un primer fuego y esto se propagó muy, pero muy veloz. Voy a ver si mientras ustedes tienen estas imágenes yo me puedo acercar a uno de los familiares para que me cuente un poco cómo se da este incendio, para que nos cuenten de qué manera, veamos, también se escuchan las sirenas, están llegando más dotaciones de bomberos hasta el lugar, permiso, permiso, acá voy a tratar de hablar con este señor que llegaba justo de trabajar a su casa, usted vive en este conventillo que se está quemando. Cinco años estoy viviendo ahí y ahora, no sé qué, hoy estoy en la calle, no veo nada, estoy en la casa, tengo siete chicos y... Bien, lo que podemos observar entonces es este incendio grande que se viene produciendo en el barrio de La Boca, en Argentina, un barrio bastante antiguo, muy tradicional y que es un conventillo para la gente que está escuchando, es una vivienda urbana colectiva en donde viven muchas familias humildes, es una casa de tres pisos, el segundo piso se ha venido abajo producto de las llamas, muchas de estas casas son hechas de madera, de un material distinto y por eso es que todo este fuego ha carcomido, se ha comido todo el material. Según informan las televisoras argentinas, es debido a un cortocircuito en una de las casas de la planta baja, es ahí donde se produce este incendio y ha hecho de que, como podemos ver ahí en la toma aérea, en el otro cuadro, se puede ver a la redonda la cantidad de humo que sale de este conventillo o de esta vivienda urbana colectiva en donde viven muchas familias humildes. Eso es lo que viene sucediendo en Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Ahora el problema viene justamente porque los bomberos están trabajando ya desde hace un par de horas en este tema, sin embargo no se logran aplacar las llamas y se corre el riesgo a que vayan a correr a otras casas porque por lo general estas casas del barrio de La Boca están pegadas una al lado de la otra, no hay ninguna, hay mucha vegetación también en esa área, en ese lugar, entonces ese es el problema.